La partida de esta tercera válida para el juego de 5 y 6 en la toma de frente tiene una pequeña velocidad pero después de la mitad de la carrera siempre se va atrás el ejemplar Capper anima bastante la carrera el ejemplar Capper bueno aquí vemos pues a José Ángel en la punta en esta reposición para ustedes están en el giro del codo con el ejemplar José Ángel ganador de la séptima tercera de las válidas para el juego de 5 y 6 tres ganadores en el 5 y 6 en la primera Queen Mercury en la segunda el 7 el ejemplar Taquillero Alegre y ahora el 5 José Ángel dos victorias de ellas por Anderson Andara aquí está para ustedes mis amigos el alemán Edwin Sam gracias Andor Tarcaña está el caído José Ángel por centro de cancha en punta en la recta final y un buen estilo del jinete Anderson Andara manteniendo un ritmo de carrera segundo lugar City de Genke porque el alemán